Bésame Bésame, amapola, bésame, odio y celo, acávame y no lo sientas bien. Túrbame, tu etmoscada, túrbame, hazme esclavo, véndeme, ajeno a mi voluntad. Dulce veneno será un souvenir, te olvidaré. Mi libertad, quiero sentir, haber plézido, ya no va plus, pero yo soy frío. Clávate, espinita, clávate, en tus ojos puedo ver temor en el cielo. Tristitud y dolor, colibrí de luz, vida y muerte, todo tú, amado y no supe qué. Dulce veneno será un souvenir, te olvidaré. Dulce veneno será un souvenir, te olvidaré. Dulce veneno será un souvenir, con plézido, ya no va plus, pero yo soy frío. Dulce veneno será un souvenir, te olvidaré. Dulce veneno será un souvenir, te olvidaré. Dulce veneno será un souvenir, Experience, a mi voluntad, Bésame, occhio y cero, acámame, y no me sientas vieja. Clávate, espinita, ven, clávate, en tus ojos puedo ver la pena. Clávate, espinita, ven, clávate, en tus ojos puedo ver la pena.